Atención a esta, busca a Brasil, Neymar recibe eso y le va a pegar, le pega a Neymar, le va a pegar, aquí está Neymar, bien ahí, sale Corso. Tengo una namaña de Corso que dejó en el piso a Neymar en el área de Perú. El defensor de Universitario Deporte realizó una arriesgada maniobra para sacar el balón del área de la selección peruana y así evitar el primero para Brasil. Uno de los más destacados del Perú vs Brasil fue el lateral Aldo Corso. El futbolista de Universitario Deporte se mostró muy seguro en la zona defensiva y en el complemento se ilusió con un esparticular a Magui frente a Neymar. En las imágenes se observa que Neymar intenta llevarse a varios rivales, sin embargo, el jugador Incaico realizó un movimiento que dejó en el piso a la estrella de Alclá. Atención a esta, busca a Brasil, Neymar recibe eso y le va a pegar, le pega a Neymar, le va a pegar, aquí está Neymar, bien ahí, sale Corso. ¿Y tú qué opinas del partido de Aldo Corso? Déjanos saber en la cajita de comentarios si te gustó el video, dale like y suscríbete al canal. ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡Creer! ¡Pero que ven mis oídos! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer!